Cuando apenas han salido de un gran cascarón Creen los jóvenes que todo viejo es un huevón Los viejos que ven canas blancas en su ilusión Piensan a su vez todo joven es un huevón Yo que entre dos edades vivo A todos un mensaje escribo La edad no tiene que ver hermano Si uno es huevón es huevón Tenga veinte años sea anciano Si uno es huevón es huevón Basta ya de malentendidos Huevón nuevo, huevón de model Huevoncitos recién paridos Viejos huevones de ayer Huevoncitos recién paridos Viejos huevones de ayer El huevón naciente tan inocente huevón No me negará que tiene al papá por huevón Y el huevón gaga otoñal viajado huevón Que confiese al fin tiene al chiquilín por huevón Es imparcial esto que escribo Porque entre dos edades vivo La edad no tiene que ver hermano Si uno es huevón es huevón Tenga veinte años sea anciano Si uno es huevón es huevón Si uno es huevón es huevón Basta ya de malentendidos Huevón nuevo, huevón de model Huevoncitos recién paridos Viejos huevones de ayer Huevoncitos recién paridos Viejos huevones de ayer